Vamos a describir las 5 operaciones básicas que realiza un switch para LAN Ethernet que son aprendizaje, actualización, saturación o flooding, reenvío selectivo y filtrado Para ello vamos a utilizar un ejemplo en el cual tenemos un switch que está en blanco su tabla MAC recién encendido con 4 hosts conectados en sus puertos Lo primero que va a pasar es que cualquier host de ellos va a querer enviar un mensaje a otro Por ejemplo, el host 1 va a enviar un mensaje al host 2 Las direcciones MAC de origen entonces van a ser origen 0A del host 1 y destino 0C del host 2 Llega la trama al switch y puesto que la tabla MAC está vacía el switch lo que va a hacer es aprender esa dirección origen va a unir el puerto FASDITERNET01 por donde llega la trama con la dirección MAC origen 0A y le va a poner una marca de tiempo Una vez que ha aprendido esto, trata de enviar esa trama al destino pero en su tabla MAC no existe la dirección 0C y como no existe la dirección 0C se comporta como que fuera un hub es decir, hace un envío de saturación por todos los puertos conectados de la trama que se recibió por el puerto FASDITERNET01 Esa trama llega a los 3 hosts conectados dos de los cuales, el host 3 y el host 4 simplemente la desechan pero el host 2 la recibe porque el tiene la dirección MAC 0C que estamos necesitando Cuando el host 0C responde al host 0A pasa exactamente lo mismo Llega el paquete hacia la interfaz FASDITERNET6 y el switch lo agrega a su tabla MAC y ahora ya sabe que tiene la 0A en la FASDITERNET01 y la dirección MAC 0C en la FASDITERNET6 Como ya tiene la 0A en la FASDITERNET1 y el paquete va con destino hacia esa 0A entonces ya no hace un flooding, ya no hace una saturación sino que hace lo que se llama el reenvío selectivo Simplemente envía la información por el puerto adecuado en este caso el FASDITERNET01 y ese paquete llega al host destino únicamente Esta tabla se está llenando y vaciando todo el tiempo de acuerdo a la hora en la que fue aprendida la dirección y si es que pasa mucho tiempo simplemente se desecha la dirección de la tabla El filtrado de los paquetes puede hacerse por varias razones Por ejemplo, puede filtrarse los paquetes de acuerdo a la seguridad en los puertos que uno pueda configurar en el switch Eso se verá más adelante También puede descartar tramas que no cumplan el CRC como veíamos antes Y por último, también se denomina filtrado cuando el switch no reenvía la trama por el mismo puerto por el que la recibió En el caso original, cuando host1 mandaba host2 el switch mandó la trama por los tres otros puertos el 3, el 6 y el 8 pero no lo reenvió por FASDITERNET01 ¡Gracias! ¡Gracias!